¿Ya tuvo acercamientos con la dirigencia nacional panista y parece que ya se va a incluir y va a ser candidato por acción nacional? No, bueno, por el PRI definitivamente no puede ser candidato cuando ni siquiera se ha acercado al PRI, ¿no? Eso yo creo que es un hecho que debe de quedar muy claro. Pero que haya ahí algunas situaciones de las que hemos estado dando seguimiento y que también la atención jurídica se le dará en su momento, que se puedan estar dando de usar recursos públicos para hacer campaña, pues también nosotros tomaremos las medidas pertinentes, ¿no? Porque eso está sancionado por la ley. ¿Es una traición a su partido? Si hubiese un proceso de expulsión, se pide directamente a la Comisión de Justicia Partidaria. Entiendo que algunos militantes se acercaron con esa inquietud, pero para confirmárselos tendría que consultar si es que ya se presentó algún escrito en ese sentido o también si él ya presentó algún escrito de renuncia. ¿Es una traición a lo que el que ya se postule por otro partido político sin renunciar a su partido? Bueno, yo creo que es alguien a quien se le dio la oportunidad en su momento de desempeñarse dentro del partido y que, bueno, pues él ha decidido tomarlo de otra manera. Pero así ha sido anteriormente, ¿no? Él dejó de elaborar para el gobierno del Estado para incorporarse al partido. Ahora deja de elaborar para el partido para incorporarse al gobierno del Estado. Entonces, pues es una decisión que él tomará y también tendrá sus consecuencias porque como militante sí pierde algunos derechos. Eso ya no. Gracias.